Al 2013 solo le quedan dos días para pasar a la historia y como cada año llegó el momento de los recuentos, hoy vamos a presentarles un resumen de los acontecimientos nacionales más importantes, algunos de los cuales quedarán en el recuerdo de millones de estadounidenses. Vilma Tarazona nos lleva de la mano en este recorrido noticioso. Así, con una gran sonrisa, arrancó el presidente Obama el 2013 y asumió su segundo mandato, juró proteger, defender y obedecer la Constitución. Pero al mes siguiente le llegó el primer gran dolor de cabeza del año. La Cámara Baja votó a favor de repeler su ley bandera de reforma de salud, conocida como Obamacare, la reforma de salud más ambiciosa de los últimos tiempos en el país. La recta final de la maratón de Boston fue estremecida por la explosión de dos artefactos que cobraron la vida de tres personas y dejó heridas a 264. El 17 de abril una masiva explosión sacudió una planta de fertilizantes en West Texas. 15 personas murieron y más de 160 resultaron heridas. En mayo del 2013, un poderoso tornado con vientos de hasta 200 millas por hora sacudió sin compasión el sur de Oklahoma City. 23 personas murieron y al menos 377 resultaron heridas. También en mayo, en una historia que parece sacada de ficción, en Ohio tres mujeres escaparon del hombre que las mantuvo secuestradas y abusó sexualmente de ellas durante más de 10 años. Gina de Jesús, Amanda Berry y Michelle Knight vivieron como rehenes de Ariel Castro, conocido como el monstruo de Cleveland. El hombre fue arrestado, juzgado y encontrado muerto en la celda donde fue recluido. En junio, el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, escandalizó al mundo con sus revelaciones sobre el programa de espionaje telefónico y cibernético de Estados Unidos dentro y fuera del país. En julio, en un caso que generó controversia, George Zimmerman, el hombre acusado de asesinar en la Florida al adolescente afroamericano Trayvon Martin, fue declarado inocente. En septiembre 16, Aaron Alexis irrumpió armado al edificio de la Marina en Washington, D.C. y asesinó a sangre fría a 12 personas e hirió a tres. En octubre, la policía de Nueva York arrestó al presunto asesino de una niña de origen hispano de cuatro años de edad. Crimen ocurrido hace 22 años. La menor conocida hasta entonces como Baby Hope fue identificada como Angélica Castillo. También en octubre, el cierre parcial del gobierno dejó a 800 mil trabajadores federales sin salario y suspendió programas de ayuda a los más pobres. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univisión.